En 2004, el huracán Catrina provocó en Nueva Orleans 1.800 muertes. En 2017, María causó 3.000 en Puerto Rico. Ambos revelaron la crueldad neoliberal y la espantosa falta de preparación de una superpotencia. En 1963, el huracán Flora arrasó la isla de Cuba, provocando 1.150 muertes. La revolución era muy joven. Pero en tres años organizó un sistema de defensa civil modélico según Naciones Unidas. En 2004, el huracán Jim causó 3.000 víctimas en Haití y ninguna en Cuba, a pesar de que esta última fue golpeada con más fuerza. No pocas voces expertas proponen en Estados Unidos que su país aprenda del enfoque sistémico de Cuba. Que une con éxito educación, comunicación, participación y movilización frente a los desastres. ¿Alguien dijo estado fallido?